Debido a la competencia ciclística en la que participarán pedalistas de Colombia y Venezuela, no habrá paso vehicular este viernes 27 de agosto entre las 8 y 30 de la mañana y las 2 y 30 de mediodía en los 121 kilómetros en ambos sentidos entre Girón, Mesa de los Santos y Barichara. Así lo informó la Policía de Tránsito y Transporte, quien precisó que la clásica Santander entrará a San Gil hacia las 11 y 30 de la mañana por la carrera novena. Por toda la carrera novena, hasta la novena con 22, o lo que comúnmente conocemos como el tapón de la 22, hará un sobregiro a mano derecha a coger la carrera séptima y así posteriormente ir con destino hacia el municipio de Barichara. Advirtió que la carrera novena debe estar despejada de vehículos y mascotas. Todos los conductores es para que el día de mañana no saquen los vehículos y los vayan a estacionar sobre la carrera novena. Este sábado, 28 de agosto, tampoco habrá paso vehicular en ambos sentidos entre Socorro, Pinchote y Piedecuesta de 8 a 11 y 30 de la mañana. Del Socorro entrará al municipio de Pinchote por el segundo ramal, el que conocemos como segundo ramal, le da la vuelta a Pinchote, sale por el primer ramal y coge la vía nacional con destino final hacia el municipio de Florida Blanca. La Clásica Santander finalizará este domingo 29 de agosto con una contrarreloj individual de 18 kilómetros que se correrá en el anillo vial entre Florida Blanca, Girón y Boca.